¿Por qué ascribo al conservadurismo? Porque el conservadurismo es una filosofía de vida que se separa de las demás ideologías que no intenta explicar en forma universal los fenómenos del género humano. El conservadurismo entiende lo que es el sentido de prudencia y lo que es el valor del legado histórico y cultural. Comprende que existe un lazo intergeneracional que no solo nos ata con las futuras generaciones venideras, sino también con aquel legado de nuestros antepasados. La historia no es algo para ser analizado, borrado y eventualmente destruido desde una visión ideológica, de una visión básicamente de anular la identidad del hombre, sino que el pasado forma parte de esa experiencia de la cual se puede nutrir y justamente construir un futuro en base al orden y la prosperidad. Por eso muchas veces pensamos en pensadores como Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, incluso podemos tomar ejemplos que van más allá de Montbourg, como Roger Scruton o Russell Kirk, que son los que han comprendido finalmente de que todas las visiones ideológicas intentan subsumir al hombre en un relato el cual se vuelve violento cuando colisiona con la realidad. Por eso el conservadurismo es esencialmente empírico y entiende que cada intelectual va a abastecer una determinada área del hombre, pero no en forma universal. Se va a oponer a la visión materialista de la persona como también se va a oponer a la visión universalista del hombre. Entiende lo que es el sistema foral del conservadurismo y entiende la riqueza que hay en el pasado, en la historia, en la tradición para mantener vivo ese fuego que se llama justamente cultura sin por ello tener que abrazar, como suele suceder con algunos espacios, las cenizas de un pasado que no volverá. Por eso, y resumiendo para dar espacio a la opinión de nuestro compañero, el conservadurismo está a favor de la evolución y del cambio, pero conjuga en una forma romántica, pero a su vez empírica, ese nexo que hay entre lo perdurable, como la moral, y lo mutable, como la acción política. Y en ese vínculo, traducido en forma sencilla, y ya con esto finalizo, el conservador es como el buen conductor de un automóvil, que sabe que hay momentos para avanzar y también sabe que el automóvil no se maneja solo con un acelerador, no es la fascinación por lo novedoso, no es la fascinación por el cambio en sí mismo, sino que hay momentos para ser prudente y aprender del pasado. Esa sería mi humilde introducción. Muchas gracias Horacio, muy bien dicho. Iván, del otro lado, muy buenas noches, gracias una vez más por aceptar esta idea, y te doy la instrucción para que expliques vos por qué sos liberal. Bueno, muchas gracias Lucas, gracias Horacio también por participar. Bueno, ¿por qué soy liberal? Creo que hay tres cuestiones principales respecto de que yo esté a favor del liberalismo, digamos, y el liberalismo en su sentido más amplio, tanto político, económico, social. En primer lugar, creo que la libertad es un valor en sí mismo. ¿Cómo hemos aprendido eso? Y si no lo hemos aprendido con la cuarentena, no lo vamos a aprender más, pero estar encerrados en nuestras casas, sin poder salir, rodeados de dictámenes del gobierno, es decir, no poder ejercer la libertad, genera un sufrimiento en sí mismo, es decir que es un valor en sí mismo ser libres, con todo lo que la libertad implica, pero principalmente decidir sobre nuestro futuro y hacernos cargo de ello también. De eso se trata la libertad. En segundo lugar, defiendo la libertad, porque la libertad funciona. Los países que más libertad le garantizan a sus ciudadanos, que más protegen sus libertades individuales y sus derechos, son los que más éxito económico han tenido. De hecho, el liberalismo aplicado a la economía, a veces denominado sistema capitalista, está detrás del progreso de los países, el respeto de la propiedad privada, impuestos bajos, mercados libres, comercio internacional, eso es lo que hace a las naciones prósperas y eso es lo que hace que cada individuo que vive en esa nación tenga máximas oportunidades para poder efectivamente progresar. Y por último también, soy liberal en el sentido de que la libertad, o sea, la libertad no es solo para uno, sino que hay un principio detrás del liberalismo que es la igualdad en la libertad. O sea, yo quiero el máximo nivel de libertad posible para mí, pero compatible con el máximo nivel de libertad posible para otros. O sea, hay que respetar siempre una esfera de privacidad en los demás. Y eso lleva a una posición profundamente humilde sobre la vida y el modo de vivir de los demás. Nadie tiene la verdad absoluta respecto de cómo hay que vivir la vida y es justamente el liberalismo lo que permite que esos modos de vida compitan y existen y haya pruebas y haya pruebas y errores y así como el liberalismo permite la innovación en materia de economía, producción, autos, computadoras, etcétera, también permite que las sociedades vayan cambiando y vayamos adaptándonos a nuevas formas de vivir y vayamos aceptando cosas que antes estaban reprimidos por marcos culturales. Eso me parece fantástico y de vuelta, repito, es una posición humilde. ¿Se escuchó? ¿Se escuchaste bien? Sí. Perfecto. Bueno, el primer tópico que quiero plantear es prostitución. ¿Debe ser legal y regulada por el Estado? A partir de este momento tenés tus tres minutos. Bien, desde este punto de vista voy a tratar de ser lo más sintético posible porque es un tema bastante complicado y lo voy a plantear no solamente desde la abstracción propia de las lecturas que uno posee sino también desde la propia experiencia de haber trabajado en fundaciones contra el abuso sexual infantil que nos llevó también a trabajar con menores que estaban en una determinada situación. ¿Qué sucede con la prostitución? Que muchas veces cuando se intenta atacar al conservadurismo se intenta poner en jaque al conservador en una visión en torno a legal o ilegal como pareciera ser que el conservador es por definición estatista donde se confunden ciertas premisas de cierta visión del nacionalismo con lo que es una filosofía conservadora que es eminentemente una visión más individual de lo que muchos creen y más reformista también de lo que muchos creen. ¿Qué sucede con la prostitución? Acá hay que desdoblar el debate por un lado el debate en torno a la legalidad que tiene el derecho como lo plantea Hart un componente moral el derecho es esencialmente moral, coacción y lenguaje a grandes rasgos podríamos tomar los principios de Rawls pero ya se ha dictado en nuestra discusión y es también luego el debate por otro lado en cuanto a la moralidad ¿Qué sucede en este punto? El conservador el conservador entiende que resulta imposible imposible la regulación de la prostitución ¿Qué significa esto? No se va a poner a la prohibición no se va a poner a la legalización tampoco porque va a entender que el Estado no está para regular justamente el intercambio de la vida sexual de una persona adulta en todo caso si va a proponer un control exhaustivo y el régimen penal más fuerte en torno a lo que es la trata de personas como un delito real y concreto que atenta a la libertad como también los delitos que atentan contra la sexualidad en menores digamos cuando no está formado el agente moral por sí mismo para tener la voluntariedad en el acto esto no significa que porque el conservador venga a plantear que resulta imposible regular la prostitución porque uno podría pensar en la prostituta como aquella mujer que se encuentra en una ruta que hace un intercambio sexual a cambio de dinero pero luego tenemos ejemplos que son bastante más grises y muchos más complejos como la mujer que simplemente desea ofrecer su cuerpo a cambio de una salida al cine a cambio de un restaurante o a cambio incluso de algún otro tipo de prestación entonces como resulta imposible destinar recursos del estado en el sentido el conservador va a decir no es materia opinable para el Estado que una mujer adulta disponga de su cuerpo ahora la discusión moral y con esto cierro la discusión moral en ese sentido el conservador si va a propender a justamente mediante la educación demostrar de que no es un acto de libertad plena como agencia moral como agente moral que una persona tenga la posibilidad de ofrecer su cuerpo a cambio de dinero porque el conservador que cree en la libertad entiende que una libertad de la forma más sana posible es aquella en la que una persona no tiene la potestad de comprar a otra y una persona se encuentra compelida a venderse a cambio de alimentos o de simplemente una forma de subsistencia entonces moralmente se va a separar moralmente va a repudiar la prostitución ya lo dijo nuestro propio señor Jesucristo si quieren tomarme un ejemplo bíblico que dice yo no te juzgo pero ve y no peques más por tomarme un ejemplo puntual como lo puede tomar Jordan Peterson en este sentido pero no por eso vamos a estar a favor de que el Estado debo intervenir en la regulación muchas gracias Iván te reitero la pregunta son tus tres minutos la prostitución debe ser legal y regulada por el Estado tenés tus tres minutos a partir de ahora gracias tenés el micrófono apagado bueno claro en primer lugar yo pienso que un montón de actividades económicas deben estar desreguladas por el Estado entonces digamos mi posición en general suele ser a favor de una desregulación entiendo que existen regulaciones que surgen de manera espontánea que no son regulaciones estatales que a los mercados no esta famosa idea de que los mercados se pueden autorregular también creo en eso también sostengo la idea de que cada persona es dueña de su propio cuerpo y puede decidir qué hacer con ese cuerpo de la mejor manera que lo vea posible obviamente esto no quiere decir que todo el mundo tenga las máximas posibilidades para hacer con su cuerpo con su mente con su trabajo lo que quiera por supuesto no quiero decir que la libertad implique la abundancia de posibilidades entonces en el marco de las posibilidades algunas personas decidirán ejercer la prostitución y otras no siendo que esa es la decisión de un individuo que ofrece un servicio y un individuo que contrata ese servicio no tengo ninguna objeción moral sobre ese punto no creo que y por supuesto por supuesto que quitaría al Estado de toda intermediación pero mucho más de toda prohibición a lo sumo dado que el Estado regula un montón de actividades bueno tendrá que regular la prostitución también en el caso de que se legalizara digamos completamente pero de ninguna manera creo de ninguna manera creo que sea compatible con el liberalismo además que el Estado restrinja o prohíba la prostitución ¿por qué? porque en definitiva el liberalismo sostiene que el Estado no debe legislar sobre la moralidad de cada uno cada uno tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida de acuerdo a su propia idea sobre lo que es un camino correcto de vivir entonces si ponemos y la conclusión de alguna forma del reproche moral o sea el punto de vista conservador de que decía Horacio que ahora lo podemos debatir no se puede controlar pero desde lo moral lo rechazamos bueno eventualmente eso genera un caldo de cultivo para que eventualmente el Estado sea el que imponga la norma prohibiendo la prostitución como ha ocurrido durante tanto tiempo en la historia entonces digamos una legislación no existe sin un sostén moral detrás el sostén moral es que vamos a criticar la prostitución no nos va a extrañar que aparezca una norma que después la penalice o la prohíba entonces para hacerlo compatible tendríamos que decir no, cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo en tanto no afecte el derecho de los demás por consiguiente el Estado no tiene nada que hacer metiéndose en el medio perfecto tenemos un poquito que reinice el cronómetro y tienen a partir de este momento cinco minutos para debatir entre ustedes bueno decime te escucho bueno respecto me pareció una buena intervención la de Iván simplemente tengo un punto de discrepancia en un aspecto porque él plantea lo que para mí sería una falacia de la falsa equivalencia de creer que hay un salto entre el punto entre el punto es decir lo rechacemos moralmente a la prohibición del Estado creo que es un proceso por un lado cultural propio de una organización intermedia pensemos en cualquier organismo intermedio en cualquier comunidad a las que se ascribe voluntariamente de hecho Russell Kirk padre del conservadorismo moderno americano que fue asesor de Ronald Reagan dudo mucho que Ronald Reagan asesorado por el padre del conservadorismo moderno haya propendido justamente a decir bueno vamos a empezar a prohibir la prostitución porque mi principal asesor que es conservador considera lo mismo que dije yo como propinante entonces en ese sentido creo que hay un salto que no se da pero supongamos por un instante supongamos por un instante que la tesis de Carrino fuese certera supongamos entonces que fuese real porque la moral logró construir luego un aparato coercitivo que prohíbe una determinada actividad con ese mismo criterio yo podría decir bueno con ese criterio entonces si tenemos toda una sociedad que favorece una determinada actividad por ejemplo el no reprender moralmente el aborto por lo tanto posteriormente el Estado termina legalizando el aborto en todo caso lo que me estaría demostrando que nuevamente los conservadores cuando dijimos cuidado con la ideología de género y la hipersexualización de la sociedad porque finalmente se traduciría en que el Estado se termina rogando la potestad o de prohibir ciertas conductas como se está haciendo actualmente con la cultura de la cancelación que ya empieza a tomar forma legal en algunos estados como Canadá finalmente pareciera que tuvimos razón con esa misma tesis entonces el cuello es o hay una falsa equivalencia o finalmente tuvimos razón de decir cuidado que los fenómenos culturales afectan al Estado de una forma u otra creo que finalmente en algo pudimos hacer todos los conservadores bueno no sé me parece que fuiste algún otro tema ahí que también lo podemos discutir pero te tomo si querés lo de la falsa equivalencia pero déjame aclararlo yo solo digo que no nos debe sorprender si existen leyes conservadoras que detrás haya ideas conservadoras pero las leyes implican la coerción y evitar que ciertos individuos que se comportarían de una forma lo terminen haciendo ahora la pregunta yo te haría vos decís bueno los conservadores coincidimos en que prohibir la constitución es sencillamente imposible mi pregunta es si no fuera imposible si pudieran hacerlo la prohibirían o sea si estuviera en tu posibilidad digamos favorecerías una ley que prohibiera la prostitución no no está bueno entonces estás de acuerdo conmigo no tampoco porque porque para vos yo te preguntaría vos Iván si para vos la prostitución si para vos ver en una mujer un objeto de consumo no digo para vos Iván bueno que es una cuestión personal digo pero para un liberal ver a una mujer como un objeto de consumo o como una potencial mercancía para algunos dirían es el cuerpo de la mujer es la potestad que tiene elegir como agente voluntario el conservador tiene escepticismo esto lo plantea Roger Scruton en los bondades del pesimismo capítulo 3 justamente cuando plantea la falacia de los nacidos en libertad Roger Scruton que para mi criterio es los mayores pensadores que ha tenido Occidente en los últimos 50 años el conservador diría primero no se ve a la mujer como una mercancía no se la ve como un mero objeto pero aún así no porque uno lo repudie moralmente va a estar de acuerdo en que sea moral que el Estado que el Estado tenga que prohibir una determinada actividad porque esa es la clave el conservador habla siempre desde la moral no desde el punto de vista de la recuperación del Estado me parece perfecto me parece perfecto lo que estás diciendo en definitiva lo que vos estarías diciendo es que vos o las personas que tengan estas ideas estos valores directamente no consumirán prostitución y me parece perfecto y digamos respetable pero también es respetable aquel que la consuma y también es respetable aquella persona mujer u hombre que quiera ofrecerse ofrecer su cuerpo y ahí yo tengo algún problema con lo que estás diciendo porque de alguna manera escucho que decís bueno las mujeres no pueden ser vistas como mercancías bueno también los hombres se prostituyen también pero en definitiva la persona no puede ser vista como mercancía ahora cuando un hombre trabajando manejando un camión o cargando bolsas en el puerto bueno está ofreciendo digamos lo que tiene para ofrecer lo que dan las circunstancias estamos hablando de que también es una mercancía o sea nos contratan en un mercado laboral y no les importa a los contratantes mucho digamos sí y no pero estamos siempre vendiendo algo un servicio que sale de nuestro propio cuerpo de nuestra propia mente entonces bueno pero es igual la cosa o porque es una mujer y es sexo es diferente no es que veo que nos queda poco tiempo pero ahí ahí van si tenemos una diferencia sustancial porque de hecho para el conservador por ejemplo una vagina no es una tenaza ¿qué quiere decir? que para el conservador no todo puede ingresar al mercado no todo puede ingresar al mercado porque no es lo mismo considerar que el hombre va a ganar el pan con el sudor de su frente con cualquier tipo de actividad que decir que de repente hay ciertas actividades que son moralmente válidas a ciertas actividades que son moralmente inválidas ¿se entiende? porque en última instancia si creemos que todo es lo mismo en última instancia si yo llevase esta discusión a un plano superior y salimos de la abstracción del mercado y empezamos a hablar de lo que es la moral caeríamos en un punto de decir hay jerarquías como las plantea Jordan Peterson o es el milismo mismo donde no hay jerarquía de valores y si no hay jerarquía de valores no hay jerarquía moral por lo tanto cualquier actividad humana puede ingresar a un mercado sin ningún tipo de reproche como por lo tanto y si no hay jerarquía moralmente yo me procrastino porque Gracias.